Los colegios electorales abrieron este domingo en Moscú y en toda la parte central de Rusia para unas elecciones presidenciales sin intriga, en las que unos 110 millones de rusos están convocados a las urnas para elegir a su líder para los próximos seis años. El extenso territorio de Rusia abarca 11 usos horarios. Los ciudadanos podrán ejercer su derecho a voto hasta las 20 horas local de cada región, tras lo cual se dará comienzo al escrutinio. La votación se llevará a cabo en más de 97.000 colegios en Rusia y otros 400 en 145 países de todo el planeta, aunque los rusos que viven en Ucrania no podrán ejercer su derecho a voto. Donde sí habrá votaciones en Crimea, que participará por primera vez en presidenciales rusas y lo hará en el cuarto aniversario de la anexión de la península ucraniana por Moscú. Según todos los sondeos, Putin ganará con holgura los comicios y rozará el respaldo del 70% de los electores, un resultado histórico para el inquilino del Kremlin que en lugar de sufrir desgaste, gana apoyos en todo el país pese a sus 18 años en el poder.